Vamos ahora al campo político. ¿Qué pasó, don Felicito Ávila? Usted había hablado con Porfirio Lobo y lo había presentado en algunos actos y Pepe Lobo era el primer candidato de la ADC, un cargo que, entiendo yo, era suyo, don Felicito, porque usted es el candidato a primer diputado. Sin embargo, hoy le renunció, don Porfirio, porque dice que no está de acuerdo con el candidato que ustedes han colocado a la presidencia de la República. Hola, qué placer saludarlo, don Felicito Ávila. Buenas tardes, amigos y compañeros, como siempre. Agradezco realmente la oportunidad de esta comunicación. En efecto, el amigo presidente, don Porfirio Lobo Sosa, se mantuvo y se inscribió, inclusive, como candidato número uno de la planilla de Olancho, no de Francisco Morazán, sino de la planilla de Olancho a través de la ADC. O sea, de que esto llegó reciente, lo que es su renuncia, pero sí es cierto que él se inscribió en su momento, correspondía a los partidos a inscribir sus planillas, y él era el que encabezaba la planilla de Olancho como tal. Seguía después otros amigos y otros compañeros del partido. ¿Qué es lo que pasó? Realmente hemos escuchado varias versiones dentro de todo esto, y en efecto, yo sí acepto que él dice sus razones, y creo que él va a seguir sosteniendo esa razón, y entre una de ellas era de que él consideraba de que después de que renunció la ingeniera Lorena, que la propuso, y sin decirnos nada al partido, porque renunciaba o al movimiento nunca dijeron nada, porque lo hacía, se fue. Y posteriormente, pues, se quedó en la búsqueda de la personalidad que necesitábamos como un honorable candidato a la presidencia, y él planteó dentro de la organización, dentro de las reuniones, que para él era importante hacer una alianza, y en principio fue una propuesta que hizo de que la hiciéramos con el partido liberal, en este caso con Diana. Sí, le debilita lo que ha ocurrido, porque ahora don Porfirio Lobo incluso ha dicho en las últimas horas que él considera que doña Xiomara y Ani deben de hacer una alianza y que podría ser lo mejor para Honduras. ¿Cómo quedan ustedes sin Pepe Lobo? Entiendo que Gilian Guifarro le sustituye. ¿Cómo quedan aquí con Godopredo Fajardo también? ¿O es independiente, don Felicito? Es independiente de la decisión del presidente Lobo, Yo quisiera entender que él, él como ciudadano, él está interesado en esa alianza, él considera y en efecto es un gran conciliador, una persona que busca soluciones y todo eso, me parece que se considera con capacidad de llegar a unir a Yanni con la candidata Xiomara. Bueno, ese es un asunto que él mide su capacidad y todo, pero lo demás está siguiendo todo normal, trasciende todo normal, la candidatura de Godopredo a la alcaldía es normal. ¿Tienen un pleno en San Pedro Sula? ¿Tengo entendido finalmente? No, en San Pedro lo que hay es reuniones con el candidato presidencial que tenemos. Él es de Cortés y hay una reunión con él, allá está el compañero presidente. ¿Y creen que lo podrán hacer presidente, don Felicito, al candidato de la democracia? Bueno, todos los partidos, desde el momento en que se inscriben, compañeros, la intención primaria es lograr el propósito, el candidato presidencial de ser presidente, los candidatos a diputados de ser diputados, los candidatos a alcaldes de ser alcaldes. Eso no podemos de ninguna manera negarlo, que es un objetivo prioritario que se tiene cada una de estas candidaturas. Bueno, don Felicito. La audiencia del abogado Carlos Urtillo es importante, se le conoce, y bueno, gente nueva dentro de la DC, de nuevo. Nuevo, pero dijo Pepe Lobo, no nos engañemos, dice, él no va a ser presidente. El presidente está entre Xiomara, entre Iani y Narrala, menos Tito Afura, porque dijo contento que a Tito Afura no lo quiere ver ni en pintura, porque es lo mismo que joven. Claro. Es que ahí, pues, recordemos nosotros que esa es una tesis de ellos. Nosotros tenemos nuestro propio candidato, que es el abogado Carlos Urtillo, y es por el cual debemos abogar. Ya las esperanzas o no, de que juzgan o sea o no sea, y es un asunto muy particular, pero nosotros estamos abocados a fortalecer la candidatura del abogado Carlos Urtillo. Muy bien, serán las urnas las que hablen y las que digan si tenía o no razón. Pepe Lobo. Don Felicito, muchas gracias. Muy amable en habernos atendido. A ustedes. Muy amable en habernos atendido.